En los próximos minutos le daremos a conocer la información más destacada del día que se genera a través de las diferentes fiscalías que integran el Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares. Ministerio Público logró enviar a juicio a ex ministro de Cultura y Deportes. Fiscalía brindó atención victimológica a 11 mujeres víctimas de explotación sexual. La Fiscalía contra la Corrupción logró que el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal dictara auto de apertura a juicio en contra de Hélder de Jesús Xuchite Vargas por el delito de tráfico de influencias. Según la investigación, Xuchite Vargas, quien fungió como ministro de Cultura y Deportes en el periodo del 20 de enero de 2018 al 15 de enero de 2020, prevaliéndose de su jerarquía, influyó como máxima autoridad del referido ministerio en la contratación e incrementos económicos a favor de terceras personas, dando instrucciones y aprobando contratos que los beneficiaban. La Unidad contra la Explotación Sexual de la Fiscalía contra la Trata de Personas ejecutó diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en el municipio de Villacanales, Guatemala. En el lugar funcionaba el negocio denominado Cantina Casino Tropical, donde se halló a 11 mujeres víctimas de explotación sexual, a quienes el Ministerio Público les brindó atención victimológica. También se coordinó la aprehensión de José Raúl Lepe Rodríguez, encargado de recibir el dinero producto de la explotación sexual a la que estaban sometidas las víctimas, y se clausuró el inmueble.